2 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Hola amigos culés que tal estamos Voy a empezar este vídeo con lo más destacado de la última entrevista Que dio Rafinha a un conocido medio catalán El brasileño no ha dejado, indiferente a nadie A mí sinceramente me ha emocionado y me ha hecho reflexionar Brutal, vamos a por ello Oye, ¿te has planteado irte del Barça en algún momento en estos dos años que no te salían las cosas lo mejor como querías? Sí, cuando llegué los primeros seis meses para mí y mi familia fue muy difícil La verdad fue bastante complicado Después del Mundial ha mejorado muchísimo He podido hacer una buena vuelta de temporada Y la verdad que me quedé un poco más tranquilo Pero los primeros seis meses fueron bastante difíciles O sea, de julio del 2022 a diciembre del 2022 es cuando hay el Mundial en Qatar ¿Qué pasó allí? ¿Por qué era difícil? ¿La adaptación tuya o de la familia o cómo? No digo la adaptación de familia, pero mi adaptación en el club estaba un poco más complicada Yo sabía que tendría que pasar por una adaptación Pero no sabía que sería tan difícil a nivel personal Y esto me movió un poco la cabeza He pensado alguna vez en salir también Bueno, después al final de temporada no Porque hemos acabado muy bien Pero... Se acabó la liga, ¿no? Es el año de la liga Sí, sí, sí Pero... La primera vuelta de este año El año, incluso el año que llegué Fue bastante complicada para mí mentalmente Y bueno, al final El club es un club gigante Y esto es normal que te cobre muchísimo Y yo no estaba acostumbrado con esto Y al final me cogió un poco esto Pero me pasó rápido Y después, una vez ya superas esto Te ves mejor Luego ya no te has planteado salir Pero has tenido la sensación que desde el club A lo mejor te empujaban a salir, ¿o no? Por el tema económico Que el Barça necesita fair play para inscribir, ¿no? Ya, de repente sí, de repente no Esto es difícil decir Solo quién puede decirte esto Son ellos Yo no puedo decirte Pero molesta ver titulares De Rafinha podría salir Ah, molesta Molesta, normal Yo no... No estoy muy activo en las redes sociales Pero, por ejemplo, mi mujer está ahí siempre Mis amigos cercanos están siempre Entonces es normal que veas que siempre Todos los días hay una noticia diferente Que Rafinha va para aquí Rafinha va para ahí Rafinha va para el otro lado Y esto acaba te molestando Pero, como te dije Los primeros seis meses fueron durísimos Pero ahí yo aprendí Que la cobranza en este club Es bastante alta Entonces aprendí que Todas las ventanas Todas las ventanas de transferencia Posiblemente estaría en mi nombre ahí Y es como está haciendo Entonces todos los años Todo lo que veo es Rafinha va para este lado Rafinha va para el otro lado Y la verdad que mi cabeza Siempre ha estado aquí Y como te dije Siempre empezó la temporada Pensando en trabajar mucho más Que la temporada pasada Para hacer mucho más Y para Para demostrar Que soy capaz De estar aquí muchos años Un club como el Barcelona En mi opinión Tienen que pelear por todo Simple es así Pelear por todo Todo lo que jugamos Tenemos que pelear por títulos Todo ¿Te sorprende el inicio De Liga del Madrid De Mbappé? Sí Me sorprende que no Que no han logrado hacer Lo que En teoría En los papeles Lo harían Pero el fútbol No está en la teoría El fútbol es El jugado dentro del campo Y dentro del campo Se demuestra si Si está Está preparado o no Si está en buena forma o no Todo esto es dentro del campo Hoy Yo veo el fútbol El fútbol hoy Muy diferente Que unos años atrás Por ejemplo Algunos años atrás Tú Con nombre de tu equipo Ganarías un partido Hoy no Hoy Los equipos están muy bien Preparados físicamente Muy bien entrenados Y Esto cambia todo Vinicius Ya que es compañero tuyo En la selección de Brasil Siempre está en medio de polémicas Aquí en Barcelona No entendemos Siempre Al público Le gusta montar el show Los bailecitos No sé Tú que lo conoces más ¿Cómo es Vinicius? ¿Por qué? ¿Por qué siempre está en medio de las polémicas? Yo diría que El Vinicius De los partidos Completamente diferente Del Vinicius En persona Cuando te lleva Con él Fuera Del fútbol Del fútbol Son personas Completamente diferentes He visto ya He visto ya Muchos jugadores Que fuera del campo Son De una manera Y dentro del campo Son otra Esto Acaba por ser normal En el fútbol Hay muchos así Y intento explicarles Con su edad Y más joven Yo era más pesado Que él Era mucho más difícil De llegar conmigo Pero Sabes Con el tiempo Vas aprendiendo Que no hace falta Alguna cosa Esto va de persona Para persona Él tiene su manera Y creo que le da confianza En el campo Hacer esto Y Sabes Muchas veces A ti da igual Lo que vas a hacer Pero si te da confianza Tiene que hacer Por ejemplo Gaby en el campo En mi opinión Es un loco Es como Vinicius Es pesadísimo Pesadísimo Y ya lo dije muchas veces Y hace faltas Que no tocarían a veces Pero bueno Es porque es su ímpetu Su ímpetu Sí, sí, sí Y Y muchas veces Ya lo hablé Y Y es pesadísimo También Pero Fuera del campo Es una persona Increíble Amorosa Cariñosa Así como Vinicius Pero claro Es difícil Convencerlos Que es así Cuando Los ven de una manera En el campo Es complicado Sabes Solo Si vives esto con él Va a decir Pues Verdad Vinicius Tenés razón Es otra persona Es 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 cariñoso Es Bueno Es En Brasil Dicimos brincalión Pero ¿Cómo? Brincalión Es como una persona Que está siempre De broma Y tal Está siempre sonriendo Es difícil Es difícil Ver Vinicius En cero Y tal Está siempre Está siempre Haciendo alguna broma Alguna cosa Pero Eh ¿Qué os voy a decir? Gastano Es que No me queda Me queda clara Es que En el fútbol No solo en el fútbol En otras profesiones También Hay personas Que trabajando Son de una manera Y fuera el trabajo Son otras Que la temporada pasada Llegasteis a los cuartos De final De la Champions Este año El objetivo De mínimos Tiene que ser Ese El objetivo De mínimo El objetivo De mínimo Es ganar Ganar la Champions Claro Intentar ganar Esto Esto Tiene que ser El objetivo mínimo En mi opinión Jugar en el Barça Tu objetivo Principal Es ganar La Liga Ganar la Champions Ganar la Copa del Rey La Supercopa Si está en un club Como este Y no Y no pone Un objetivo Como este Está en el club Incavocada A los niños De Porto Alegre Que sueñan Con jugar Al Al fútbol A este nivel Con llegar al Barça Como Ronaldinho En su momento Como tú ahora ¿Qué consejo Les darías Teniendo en cuenta Que el camino Puede ser largo Y puede ser tan complicado Un consejo Os diría Que Que será muy difícil Será Mucho más difícil Que Que imagina Llegará un momento Que pensaran En desistir Que pensaran En ir a casa Que pensaran En Intentar Otros caminos Que de repente No son Los caminos Correctos Pero si Trabajas Duro Si Están Focados En esto Si Si de verdad Quieren Quieren seguir Una carrera Futebolística Que no Que no Desistan Porque Lo que más Van a tener Es oportunidad Para desistir Lo que más He tenido En este camino Desde que Desde que salí De casa Hasta aquí Son Motivos Para Desistir De todo Dejar el fútbol De lado Y seguir Mi vida Con mi mujer Y mi hijo Porque Es bastante Complicado Es bastante Duro Es Es una Profesión Que te cobra Mucho Mentalmente Esto Te destruye Particularmente Yo he tenido He tenido momentos Que Cheguei Cheguei En casa Y No sabía Como Como ir Despertar Y venir A entrenar Otra vez Lloraba Muchísimo Hasta aquí Tuve momentos Durante Estas dos temporadas Que llegaba En casa Y lloraba Y mi mujer No sabía Como ayudarme Y esto Era Bastante Complicado Y en los otros Clubes Igual Hace falta Más trabajo Psicológico Quizás Si Lo haces Si Lo hago Porque Yo vi la importancia Que es Este trabajo Mental Y que no Que no hace Creo que Que tendrían que hacer Porque Ayuda muchísimo Ayuda muchísimo Porque Al final Es un No 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 Digo Solo El Fútbol Pero Es Lo que Vivo Entonces El Fútbol Es Una Profesión Que Te Que Te Cobra Mucho Y si No te Cuidas Te Destrói Y Es Muy Fácil Entrar una depresión y dejar todo llagado solo por tener tu paz Os digo una cosa, Laporta no puede vender a Rafinha si tiene que venir, Nico Williams que venga pero Rafinha no se va y ahora seamos con el temazo principal se confirma la peor noticia para Hashi Flick vamos a por ello Pues bien, alarma Lewandowski sentí molestias y luego hubo dolor, el delantero polaco confesó que pidió el cambio contra Escocia tras sentir molestias físicas si arriesgaba hoy, podría ser mucho peor, Robert Lewandowski fue sustituido en el encuentro entre Polonia y Escocia tras sentir unas molestias musculares sucedió en el minuto 72 cuando la selección escocesa acababa de empatar el encuentro Lewandowski se marchó del terreno de juego dolido y no pudo terminar el encuentro, pese a que su equipo terminó venciendo in extremis por dos a tres preguntado por su cambio el polaco confesó que al notar el dolor no quiso arriesgarse a sentir sobre el césped para evitar que fuese a más por el bien del equipo y por mi salud se tomó la decisión de abandonar el campo Lewandowski no quiso arriesgar pensando en el Barça el polaco evitó sufrir una lesión más importante que le pudiera condicionar a lo largo de la temporada tras su positivo inicio bajo las órdenes de Hansi Flick sentí molestias y luego hubo algo de dolor me di cuenta de que si me arriesgaba hoy, mañana o pasado mañana podría ser mucho peor por el bien del equipo y por mi salud se tomó la decisión de abandonar el campo la temporada será muy exigente podría tener hasta 70 partidos por delante así que necesito administrar mi fuerza y energía sabiamente dijo Lewandowski tras el partido durante el parón de selecciones Lewandowski tenía que jugar ante Escocia y Croacia dos rivales duros a batir además de ser bastante físicos y en los que sufrir alguna lesión o golpe era bastante propenso Michal Probiez seleccionador de Polonia alineó a Lewandowski de inicio en la referencia de ataque junto a Piatek continúa con su racha goleadora Lewandowski es el líder y capitán de la selección polaca y demostró un día más que es un jugador clave gol y existencia en la victoria por 3-2 ante Escocia el delantero polaco lleva ya 5 goles en este inicio de temporada 4 con el Barça y 1 con Polonia ha arrancado la temporada como un tiro recordando el nivel que ofreció en su primera temporada como azulgrana el 9 deberá jugar el próximo domingo 8 de septiembre a las 20.45 horas contra Escocia en la Nation League y su participación está en el aire de momento no se ha confirmado ninguna lesión y las molestias de Lewandowski no fueron más allá os digo una cosa los jugadores se tienen que reunir todos y decir basta basta ya estamos cargando el fútbol y los propios jugadores una auténtica vergüenza ahí lo dejo esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós vamos 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 Gracias.